hola bueno estamos aquí gigante de huila vamos a hacer un sendero para ir la mana del gigante si un plan que siempre se hace acá es ir a un mirador donde está pues una mano gigante y se puede pues ver tener la vista de muchas montañas y también de creo que el lago así es se puede ver el kimbo que son represas que huila una vista maravilloso son dos kilómetros un pequeño trek vamos a verlo y el costo de la entrada al mirador son 12 mil pesos por persona y también hay un parqueadero donde hay que pagar 5 mil pesos y si ustedes no quieren hacer el trekking opcional también está una calcular una camioneta el precio son 15 mil pesos por persona donde los sube hasta el mirador un bonito sendero muy bien marcado muy fácil como una representación tipo como una selva podemos decir son dos kilómetros hasta la montaña pero divino también más que la zona de la casa con este al mirador y ¿Qué 50 mil personas que nos extraigamos de la zona de la casa? Gracias por ver el video. Y llegamos, llegamos ya acá al punto donde está la mano de gigante, pues es un sitio súper turístico, tienen restaurante, heladería y vamos a explorar un poquito el lugar. Hay bastante gente porque es día festivo, entonces ustedes si no quieren encontrar tanta gente vengan entre semana. Bueno, aquí es el Quimbo, la represa del Quimbo, la segunda represa de Huila. Y esas casas que ven ahí, todo esto es parte de Garzón, perdón, Gigante, Garzón es un poco más allá. Pero la verdad la vista es maravillosa, es un mediodor, estamos en un turno para poder tomar la foto del gigante. Es una vista muy hermosa. Muchos quieren también que les hagan un video con drones, también acá hay servicio para que les hagan ese servicio, son 20 mil pesos para que les hagan el video. Y bueno, ustedes siguen la ruta y llegan luego a esta estación también donde se pueden tomar fotos. Bueno, este es el último punto, la ruta, como pueden ver, esta es Margar ahí, Dimbri Cacher, una atraposueños, y bueno, para conocer a Quimbo, gigante, hermoso. Bueno, he terminado la ruta de gigante, la mano de gigante, muy bonito, hay varios lugares donde se ponen fotos maravillosas, el sendero es suave, y bueno. Sí, pueden venir a pasar una tarde y disfrutar el sendero, les recomendamos que hagan el sendero pues si les gusta este tipo de actividad. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video y también si les gusta, regálanos un like y también si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y también síguenos por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más Cold, todo pegado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.